Ella me dice que no quiere nada con nadie, que en el amor ya no confía, que está cansada De mentira, ella me dice que no quiere nada con nadie, que en el amor ya no confía, que se cansó Se levanta a las 8, arregla su cama, no le dé por tracia a lo que digan, no sale con sus Amigas, no dé explicaciones y vive su vida al ritmo que quiere, no anda de amores ni Complicaciones, solo bellaqueo y paranduleo, a nadie le tiene que dar explicaciones, ella Adentra y sale a la hora que quiere, no tiene que mendigarle amor a nadie, para ella ser feliz Ella su corazón ya no lo entrega, ahora es quien hace sufrir Ahora es quien hace sufrir, ella me dice que no quiere nada con nadie, que en el amor ya no confía, que está cansada de mentira Ahora soy ella que la hago el amor, mientras sufres por ella, yo la perrateo sin complicaciones, la hago lo que quiero, la subo al cielo, la hago bajar Y mientras te esperas las obras que dejo, cuando ella se viene, se pone a cantar canciones dando el Ella me dice que no quiere volver a sufrir por tus mentiras, que ella está cansada de esa vida, y que en el amor ya no cree Ella me dice que no quiere volver a sufrir por tus mentiras, que ella está cansada de esa vida, y que en el amor ya no cree Ella me dice que no quiere volver a sufrir por tus mentiras, ella me dice que no quiere referir por tus mentiras, ella me dice que no quiere ver nada con nadie, que no quiere volver a sufrir por tus mentiras, que ella me dice que en el amor ya no confía, que se canso Definitivamente, el amor no es lo tuyo ¿Quién lo dice? Davey Love, J.D. Bro